Bueno, mis amigos, hoy nos encontramos, mejor dicho, nos reencontramos de nuevo con una gran mujer. Sí, señor, una gran mujer. Estamos hablando de Benicia Cárdenas. Hola, Benicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? No, contenta. Contenta de estar aquí de nuevo en mi Colombia, en mi Cali. Y te cuento una cosa. En este teatro, al aire libre, los cristales, inicié mi carrera como cantante. Vine a bailar y salí participando en un concurso de salsa y fue el maestro Jairo Varela. Estaba propio después de, ¿cuántos años? ¿Como de 12 años? Sí, vean, pues, bastante... No, 12 o 13 años, no sé cuántos años. Estoy de nuevo aquí, que aquí inició mi carrera como cantante y, bueno, estaba caminando más o menos bien. Bueno, chéverísimo. Y, bueno, Benicia, ¿por qué no nos hablas también del Baby Boogaloo? ¡Guau! ¡Qué tremenda sorpresa! Bueno, lo presentamos en Melómanos y Coleccionistas el día 28. Y les quiero contar que me dieron una sorpresa. Nos ganamos el mejor premio como canción de Feria de Cali para melómanos, para coleccionistas, para bailadores, bailarines y viejotecas. O sea, me dieron un premio en medio la gente emocionadísima, muy contenta. Y yo, pues, agradezco a todo mi público, a Dios, sobre todo, a mi familia, a todos mis seguidores, porque, pues, me están sosteniendo y estamos creciendo. Bueno, si ustedes escuchan de fondo, ahí se está escuchando el Baby Boogaloo de Benicia Cárdenas. Así que, espectacular para que lo bailen y lo disfruten. Bueno, ya se va a acabar el año, pero, de todas maneras, es un temazo, precisamente, para bailar, en fin, de año, todo, todo el mundo. Bueno, Benny, cuéntanos, ¿cómo le has pasado aquí en Cali, ya que te encuentras? ¿Cómo le has pasado aquí en Cali y en tus presentaciones? Genial, el público maravilloso conmigo y yo muy entusiasmada presentándoles mi música. Muy curiosa también porque los músicos están enamorados de mis temas musicales, dicen que son muy bien elaborados. Acuérdense que el que ha realizado toda mi música es el maestro Jorge Herrera. Y estoy muy feliz de que ellos aprecien este trabajo y que aprecien mi música, porque yo les cuento una cosa. Normalmente, cuando hacemos un concierto, estamos cantando música de todos esos grandes salseros. Y yo, pues, realmente estoy haciendo mi música y el público la está aceptando de una muy buena manera, muy contentos. Y eso me pone muy feliz y me da como pie a seguir creando y a seguir con mi estilo. Muy, pero muy bien, muy contenta, sí. Bueno, Benicia, de todas maneras, muchas gracias de nuevo, también la bienvenida de nuevo a Cali. Muy chévere que, como les había comentado, que nos estamos viendo, nos estamos encontrando de nuevo. Y pues, obviamente, a disfrutar toda esa salsa que tenemos para ustedes a través de Radio Escon Online, una emisora con un estilo diferente. Chau.